Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El paro y la dimisión del presidente del Barça son las dos noticias de las que más se ha hablado hoy en España. Y de la información internacional hemos estado durante todo el día pendientes de Ucrania y también de una historia estremecedora e indignante que ha llegado desde la India. Y lo decíamos al principio de lo que más se ha hablado hoy, del paro, y de la dimisión de Sandro Rosel, que ha anunciado un poco antes de las nueve de la noche. Una noticia en medio camino entre la información deportiva y la información de tribunales que nos deja el día. Desde que el Papa Francisco nombró cardenal hace poco al español Fernando Sebastián, prácticamente no ha dejado de aparecer en los medios de comunicación. Primero por su designación y luego por sus opiniones sobre la homosexualidad. Sebastián dijo, aprovechando Fitur, nos hemos querido fijar hoy en otras formas de hacer turismo. Si las guías oficiales y el turismo de masas no van con vosotros, hay una alternativa. El turismo colaborativo. Su filosofía es conocer ciudades de la mano de sus habitantes. India vuelve a ser noticia una vez más por la violación en grupo de una mujer. Pero en este caso ha sido una violación ordenada por el Consejo Tribal de su aldea, un organismo patriarcal que aplica leyes basadas en la tradición de las zonas rurales. El delito cometido por la víctima, que está hospitalizada, fue enamorarse. El día de hoy igual tendríamos que marcarlo en el calendario. Acabamos de saber que Corea del Norte le ha enviado una carta a Corea del Sur, diciéndole que quiere que cesen las hostilidades. No sabemos en qué acabará, porque es una noticia de última hora. Pero ya hoy podemos decir que hay una guerra menos en el mundo, la de Sudán del Sur. Después de cinco semanas de combates, con 10.000 muertos y 200.000 desplazados, el gobierno y los rebeldes han firmado un alto el fuego. Nueva York tiene el mayor sistema educativo de Estados Unidos, con 1.700 escuelas y más de un millón de estudiantes. Bill de Blasio, el alcalde demócrata de la ciudad, ha elegido a una hispana para dirigir ese gran sistema. Carmen Fariña, hija de emigrantes gallegos, promete respetar la diversidad cultural y los idiomas de los estudiantes. 25 aniversario de la muerte de uno de los grandes genios españoles, Salvador Dalí. De entre las decenas de frases suyas que podíamos escoger para esta noche, extraídas de las entrevistas que concedió en vida, nos vamos a quedar con esta. Salvando las distancias, salvando mucho las distancias, Sol López decidió también borrar del mapa a Deluxe, hasta regresar cuatro años después con su propio nombre y publicar Atlántico. Un disco que acaba de salir ahora en vinilo y que está presentando en acústico, por todo el país. Nos vamos a despedir con unas imágenes que solo verlas ya te dan vértigo. Es el desafío.